qué opinarán los colombianos sobre puerto rico que eso estamos a punto de descubrirlo si no me conoce de mucho gusto yo soy javier blanco youtuber venezolano que hoy se encuentra en el parque colón la victoria colón acá en la ciudad de cúcuta colombia así que te voy a invitar que te que es conmigo hasta el final porque hoy para la serie de qué opinan las personas de los distintos países del mundo estaremos descubriendo y averiguando que se le viene a la mente o qué es lo que opinan los colombianos sobre puerto rico acompáñame a descubrirlo cual es su nombre disculpe lo iris lo iris mire tenemos una preguntita la persona en esta plaza queremos saber qué opinión tiene usted o qué se le viene a la mente si yo le menciono puerto rico puerto rico de una vez pienso en reggaetón reggaetón y por qué será porque las personas que cantan reggaetón son de allá la mayoría y alguna otra cosa que ya escuchaba acerca de puerto rico que te llame la atención no 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 escuchaba más nada más nada no la l que la marcan mucho ya y si tú tuvieras la oportunidad te gustaría conocer ese país en algún momento de tu vida sí pero muy lejos no tan cerca no tan cerca algún saludito para la gente que nos viaja desde puerto rico si yo te menciono a ti por ejemplo puerto rico que se tiene en la mente puerto rico igual béisbol reggaetón las ciudades algún artista que conozcas que ya he escuchado que sea de puerto rico que opina en la música y si tuviera la oportunidad de conocer la isla ya en puerto rico claro como no hablaste de béisbol también algún béisbolista que recuerde de ese país de puerto rico pero si te menciono puerto rico que se te viene a la mente puerto rico no la verdad no sé nada no has escuchado hablar de puerto rico pues sí pero o sea que se me quede así no algún artista alguien famoso de puerto rico que conozcas que hayas escuchado sí creo que es de ella la yankee sí creo que es de allá de puerto rico y te gustaría conocer ese país sí todos los países bueno muchísimas gracias un saludo para la gente de puerto rico y para continuar con estas entrevistas nos hemos venido para el parque santander que es como la plaza principal de la ciudad de cúcuta ustedes pueden ver el gran movimiento que hay esto está en pleno centro de esta ciudad así que sin más dilación continuemos conociendo las opiniones de los colombianos sobre este interesante país si yo te menciono a ti puerto rico que se viene a la mente no en blanco ni ni idea en blanco si no ni idea y por qué porque la verdad no 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 has escuchado hablar de ningún cantante ningún género musical que venga de puerto rico pues sí pero ya hasta ahí a ti te gusta el reggaetón si sabías que el reggaetón se inventó en puerto rico en puerto rico algún cantante que sepas que sea de allá no ni idea ahorita no estoy blanca bueno pero así mandarle un saludo a toda esa gente allá en puerto rico bueno ok un saludo y pues los dejo porque voy corriendo si te menciono puerto rico que se te viene a la mente puerto rico daddy yankee daddy yankee sí y oye pero no recuerdo con el otro artista podríamos decir que daddy yankee es una de las personas más famosas de puerto rico de puerto rico sí ¿te gusta la música de él? me encanta ¿la gasolina? mire si tuvieras la oportunidad te gustaría conocer ese país sí ¿qué te gustaría conocer? la playa la playa en la isla en la isla lo que es bueno el archipiélago de allá ok bueno muchísimas gracias un saludito entonces para toda la gente que nos vea desde puerto rico los boricuas hasta luego daría que te amo si te menciono puerto rico ¿qué se te viene a la mente? puerto rico ay no no sé ¿la guchana de puerto rico? no ningún artista ningún famoso la salsa sí ¿crees que la salsa nació en puerto rico? sí yo creo que sí ¿algún salsero que recuerdes de puerto rico? no 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 tengo claro si los salseros que me gustan son de allá ok pero si tuvieras la oportunidad te gustaría conocer la isla no creo que es de puerto rico Héctor Lava sí ok y si tuvieras la oportunidad te gustaría conocer ese país sí claro me gustaría conocer todo el mundo si puedo todo el mundo claro claro bueno un saludito para todos los boricuas que nos puedan estar viendo bueno un saludo muy especial desde colombia y lo mismo invitarles a que nos visiten también conozcan de colombia mucho y si te menciono puerto rico ¿si has escuchado hablar de ese país? sí lo he escuchado por ahí ¿y qué se te viene a la mente? a otro país ¿te gustaría conocerlo? si viera la circunstancia de pronto sí pero no la has ahí ok bueno muchísimas gracias no te preocupes disculpa me regalarías un minutico gracias buenas tardes disculpe la molestia me regalaría un minutico es sencillo es súper fácil todo el mundo y también bien Gracias por ver el video. ¡PATRO PINS! Y bueno amigos, estas han sido las opiniones de las personas en Colombia sobre la isla, sobre la maravillosa isla de Puerto Rico muchos dicen que quizás no es un país, pero para mí sí que lo es es un país muy hermoso llamado Puerto Rico me gustaría conocerlo, pero bueno, para los venezolanos con el tema de la visa y creo que para los colombianos también se complica bastante sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo pero ojalá poderlo conocer algún día pero tú que me estás viendo desde Puerto Rico o cualquier puertorriqueño, cualquier otra parte del mundo ¿Qué te pareció las opiniones de los colombianos? Déjalo por allá abajo en los comentarios y también deja tu opinión como puertorriqueño sobre este hermoso país colombiano En mi Instagram me consigues como arroba jarioblanco y recuerda que si este video te ha gustado, la mejor manera de apoyarlo es dándole un like, un pulgar arriba dejando un comentario por allá abajo y por supuesto compartiéndoselo a todos tus amigos en todas las redes sociales, por Facebook, por WhatsApp compárteselo a tu amigo puertorriqueño Y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos ni de las próximas aventuras Sin más nada que decirle les deseo un lindo día un lente andarde o una feliz noche Que Dios lo bendiga a todos y nos veremos por ahí en la próxima oportunidad Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!